La Liga ha hecho oficial los límites salariales de los equipos, empezamos. Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar de los límites salariales que ha salido en la Liga porque hay novedades, bueno, novedades entre comillas. El Barça ha bajado bastante su límite salarial debido a que ya sabéis que sigue en una situación económica complicada. Por mucho que haya reducido los salarios sigue estando en una situación bastante delicada y como es correspondente, pues la Liga ha bajado sus límites salariales a 270 millones de euros. Ahora veremos y explicaremos por qué no tiene nada que ver el límite salarial con lo que haya gastado el equipo o lo que tenga ya este dicho equipo. Antes de ir a enseñarlo esto, quería aclarar unas cositas porque ayer en el vídeo que hice la gente salió el bulo este, bueno, salió una noticia de que decían que Tebas trabajaba para el Real Madrid y la gente me decía, no, Diego, de esto no hablas tal, me he enterado esta mañana, me he informado al caso y lo llamo bulo porque es una tontería. Tebas trabaja como profesor en la Universidad del Real Madrid, que lleva el nombre del Real Madrid. No que el Madrid se encarga de ello, sino que lo tiene una subcontrata la cual gestiona esa universidad. Y Tebas es un profesor porque está licenciado en Derecho en la Universidad de Zaragoza y trabaja como profesor en esa universidad. Pero el titular es Tebas trabaja para el Madrid. Si es que de verdad yo creo que les dan el carnet de tonto se lo tienen que dar por huevos a esta gente. O sea, es que de verdad que no tiene más. O sea, vosotros os creéis que de verdad el Madrid va a tener algo con Tebas. Cuando está el Madrid denunciando, querellándose contra la Liga, yendo en contra de todas las decisiones que toma la Liga, es el único equipo de la Liga Española que no permite el acceso a vestuarios y demás. Aparte de eso, el Madrid con Tebas está, vamos, no es que se lleven a matar, es que directamente ni se hablan. Es, de verdad, yo lo intento entender por la parte de los del Barça que están quemados con el caso de Negreira, que están contra las cuerdas. Al Madrid es peor, es lo típico en España. Siempre quieres que el de al lado le vaya peor que a ti, porque tú estás hecho mierda, tú no sabes por dónde salir y quieres que el de al lado le vaya peor que a ti. Yo de verdad lo intento entender desde ese punto de vista, pero es que no hay por dónde cogerlo, chiquillos, de verdad. No hay por dónde cogeros, es que no tiene ningún tipo de sentido esto que estáis comentando. O sea, el Madrid tiene algo con Tebas, pero luego Tebas se reúne con el Barça en reuniones privadas para ver cómo consiguen que el Barça pudiese inscribir a Messi en el caso de poder ficharle. Aparte de eso, también hace la vista gorda con las palancas ficticias, porque hasta el momento, ni la del año pasado llegó, ni la de este año la alemana ha llegado. Pero da el visto bueno a inscripciones cuando las palancas, de momento, son ficticias. Veremos si algún día pagan o no. Aparte de eso, es el mismo que quiere meter a Mateo Alemán y como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Vaya, el que es hasta ahora, bueno, el que era hasta ahora director deportivo del Barça. Joder, sí que es madridista Tebas y sí que está cómplice ahí con el Madrid. Es una cosa espectacular, de verdad. Lo dicho, el primero que le contó al Barça las normas de CVC para poder inscribir a Messi, se reunió con el Barça para felicitar las normas de la Liga en cuanto al límite salarial, que aún así se lo han pasado, se lo llevan pasando límite salarial desde 2018, pero no pasa nada, siguen como si nada, pero luego Tebas trabaja para el Madrid. La realidad, trabaja como profesor en la Universidad de Madrid, que ni siquiera lleva el Madrid. La tiene una subcontrata, la universidad. Es decir, no la llevan ellos. Es como algo parecido a lo que os contaba el otro día de los parkings. Es decir, es un canon que el ayuntamiento, el que le tienes que pagar al ayuntamiento por construirlo y luego va para el ayuntamiento. Esto es distinto porque al fin y al cabo es un terreno que tú utilizas, pero al fin y al cabo es algo que el Madrid no lleva como tal el equipo de fútbol, el equipo de baloncesto, el equipo de tal. Simplemente lleva el nombre, la marca de Real Madrid. O sea, no tiene ningún poder florentino en decir, pues mira, de aquí echas a este, echas al otro, contratas a este, contratas al otro. No tiene ningún poder ahí. Es decir, eso lo lleva otra empresa o lo que cojones sea lo que lleva eso. Lo único que lleva la universidad es el nombre del Real Madrid. Una colaboración con el Real Madrid. Colaboración, no organización, Real Madrid. Es muy distinto. Pero hay gente que todavía sigue ahí. Es que Tebas trabaja con el Madrid, es que no sé qué. Chiquillos, de verdad. O sea, intentar buscar excusas de otro lado, intentar hablar de otra cosa, porque de esto es que quedáis mal. Es que el problema es que quedáis mal. Y luego venís a los vídeos en plan de, de esto no hablas, ¿eh? Cuando me he enterado hablo. Y de hecho no tendría ni que hablar porque es una tontería. Pero aún así, te lo explico. Te lo explico para el que no lo haya entendido porque se cree el bulo que sale de que Tebas trabaja para Madrid. Trabajar como profesor en una universidad es trabajar para el Real Madrid. Todo bien. Lo mismo que comprar un vicepresidente de los árbitros. Lo mismo es. No pasa nada. En fin, vamos a ver. Antes de ver el límite salarial, dejadme ver porque, claro, es que aparte de esto de la noticia de Tebas que les engañan como tontos, es que no solo ellos, sino el Sport también. Ayer les engañó. Ayer a última hora les engañaba. Mirad lo que puso el Sport ayer antes de que salga esta mañana los límites salariales. Buenas noticias para el Barça con el límite salarial. La Liga lo dará a conocer mañana, pero mejorará tras haber reducido la masa salarial en casi 162 millones de euros. Es tremendo. Es que es tremendo. Y este es uno de los diarios junto a Mundo Deportivo con más, o sea, de los que hablan del Barça, que más revuelo causan en la gente del Barça, que más se creen los del Barça. Es que ni 24 horas después. Es que ni 24 horas después. Te hacen creer una cosa y te hacen pum en toda la boca. Chico, ¿qué quieres que te diga? Pero es que esto no es por dónde cogerlo. Vamos a ver ahora el límite salarial real del Barça y cómo ha bajado, ha bajado con respecto al año pasado. No es que se haya reducido la masa salarial y tal, no, no, es que ha bajado el límite salarial, que es muy distinto. Que eso significa que puedes inscribir, bueno, puedes inscribir, puedes meter a menos jugadores, pues bueno, sí, puedes inscribir a menos jugadores en el equipo porque tienes menos dinero. Aún así el Barça está cedido desde el 2018, sí que ha cedido y no pasa nada. Entonces, vamos a verlo. Vale, aquí está ordenado de más a menos. El Madrid está primero con 727 millones de euros. Esto no hacía falta tampoco que no se lo explicaran porque esto es muy simple de entender. Ya el año pasado ya era elevado, creo que era, no sé si llegaba a 690 y algo, no sé exactamente, no me atrevo a decirlo, pero bueno, es de todos conocidos que Hazard y Benzema eran los que mejor, los que más cobraban del equipo y los dos han ido esta temporada. Por razón, obviamente, aumenta el margen salarial, aumenta el límite salarial. Entonces, por eso el Madrid tiene 727 millones a cuenta de otras cosas que han ido haciendo otros años. Segundo está el Atlético con 298 millones y seguido del Barça con 270. ¿Significa estos 270 millones que son los que el Barça tiene en salarios? No. ¿Significa que esto es lo que se ha dejado el Barça en salarios? No. El Barça está cedido en más de 200 millones de euros en salarios. Entonces dirás, bueno, entonces, ¿para qué salen estos límites si se lo pasan por el forro? Pues ahí voy con lo de Tebas madridista, Tebas tal. Si este en vez de llamarse Barça fuese otro equipo, estaba descendido ya. Obviamente el Barça no lo pueden descender por lo que es. Es igual que si el día de mañana el Madrid o el Atlético... Bueno, el Atlético también está... Bueno, no sé si ya está cedido. El año pasado sí que estaba cedido por muy poco. No sé si este año sigue o no. Pero es igual que si el Madrid el día de mañana está cedido, tampoco le pueden descender básicamente porque la liga se va a la mierda. Y eso a Tebas no le interesa. Entonces, desde 2018 el Barça lleva cedido. Ha ido mejorando año a año un poquito, pero no lo suficiente porque hemos visto los jugadores que ha fichado a pesar de estar en crisis, que eso cualquiera lo podría decir, pero es cierto. Porque muchos dirán, no, Diego, pero han salido gratis la mayoría. Ya, pero Gundogan no cobra dos chicles. Joao Félix, por más que intenten decir que cobra 400.000 euros al año, te lo tienes que creer tú, lo que cobra por diferimientos y por sociedades ajenas. 400.000 euros va a cobrar Joao Félix al año. Claro, claro, estás, sí, sí, seguro, que prefieres eso antes de los 12 millones que cobran el Aleti al año. Seguro, seguro. Entonces, la liga que ha hecho, es decir, vale, cobra 400.000, mínimo 4 millones de euros netos al año. ¿Por qué? Porque es como una norma que tiene la liga en plan de, oye, que si me la queréis colar, perfecto, pero que un jugador valorado en tal millones no puede cobrar menos de esto. ¿Cobrará más? Seguro. Lo que pasa es que directamente el Barça igual no se lo paga. Igual lo hay por sociedades distintas. Ya sabemos que Jorge Méndez ahí tiene metido en el Barcelona a sus jugadores. Ahora Beco también. En fin, 270 millones. ¿En qué influye esto? Sinceramente, os lo voy a decir. En nada. ¿Por qué? Porque el Barça otro año más lleva excedido. Porque el Barça, si mañana quiere inscribir a Víctor Roque, lo va a poder inscribir. Porque le va a decir la porta a Tebas que va a haber una palanca a Wang Yu de China y le va a dejar inscribir a Víctor Roque. Entonces, a mí que saquen estos límites aviales me hace gracia porque no hacen nada. O sea, no conllevan a nada. Si tú me dices que dice mira, al Barça, hasta que dejéis de exceder el límites a Leal vais a estar suspendidos de fichar o tal. Vale, ahí me lo tomo en serio. Pero desde 2018 ¿y esto sigue así? O sea, ¿a qué punto vamos a...? Es que, esto, ¿cómo decirlo? Es como si tú cobras 1000 euros al mes y pagas de hipoteca 1200 euros por tu casa. Pero vas al banco, pides otra hipoteca y te la dan. Y te dicen, toma, otra hipoteca, venga. No me estás pagando la anterior, pero toma otra. Por eso digo que estos límites aviales, yo os cuento la noticia, pero es que la realidad es otra muy distinta. Esta es la noticia. Estos son los límites aviales de cada equipo. La realidad, no pasa nada. Da igual, van a seguir igual. ¿Va a tener complicado el Barça inscribir? Sí, pero ya saldrá alguna palanca de China, de México, de Kuala Lumpur, o donde sea, ficticia o no, y le dejarán inscribir. Si es que ya no sabemos la película. Así es que lo contamos el año pasado, hace dos años, y la cosa sigue igual. Ahora, por parte de... Eso por parte del Barça. Por parte del Madrid, el Madrid le sobran 200 millones de euros. Es decir, el Madrid podría mañana gastarse 200 millones de euros en un salario de un jugador, dos, tres, cuatro, y todavía seguiría cumpliendo con el límite avial. En esa parte, pues oye, bastante tranquilidad en el Madrid porque se puede permitir... Había algunos que decían que igual es que si el Madrid fichaba en Bappé no iba a tener dinero, no iba a poder inscribirlo, no iba a poder tal... El Madrid puede pagar 200 millones de euros en salario, más de lo que tiene ya, que podría cumplir el límite avial perfectamente sin estar excedido. Aún así, no pasa nada. Que lo exceda, si no va a pasar nada, mirad lo que le pasa al resto de equipos que lo tienen excedido. 11 equipos de primera división, 11 equipos están excedidos. ¿Ha pasado algo? No, ¿verdad? Pues ya está. Entonces, en fin, chicos, esta es la noticia, este es el límite salarial, pero no hay más que ver. Es decir, son cifras, realmente, es como numeritos. Da igual que ponga aquí 700, que ponga 1000, que aquí ponga 260, que ponga 1, da igual. Si es que no pasa nada, si es que no pasa nada, si es que me hace gracia la gente esta que se pone en Twitter ahí a decir, oh, es que uno, es que el otro, ¿qué más te da? Si no van a hacer nada la liga. Decía uno, ¿entonces para qué sirve? Y le ponía otro, le ponía Isaac Fauto, creo que trabaja más o menos ahí. Decía, bueno, para llevar un control, porque imagínate si no existiera ese límite salarial, es lo que supondría. Pues estaríamos igual, porque qué más de aquí ponga aquí 270, que ponga menos 340. Si va a pasar lo mismo. Si es que no, 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 es tremendo. En fin, pero luego eso, luego te vas desde el Madrid. Claro que sí. En fin, chicos, voy dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, un like se agradece, suscribiros al canal para más, comentar que os ha parecido, activar la campanita para que os avise en YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.